La vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Reancho, expresó que en el paquete económico que presentara el Ejecutivo para el 2020, se respete lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no existirá incremento positivo, cuando menos en lo que resta de la presente legislatura, es decir, hasta el 2021. Sin embargo, descartó la posibilidad de que los legisladores de Morena intenten impulsar algún impuesto. Ahora, si en la Cámara de Diputados la fracción mayoritaria de Morena desea impulsar algún impuesto, pues ya lo veremos en esos términos. Pero por parte del Ejecutivo, él hoy reiteró ese compromiso, no incremento de impuestos. La legisladora por el PRI agregó que aun cuando se rumora en los medios de información que el presupuesto podría tener un incremento de por lo menos 500 mil millones de pesos, aclaró que no se puede especular en ello hasta que el Ejecutivo presente el paquete económico y, por supuesto, se debe garantizar la suficiencia con los ingresos. Yo lo que pediría es que hasta que no presente el Ejecutivo el 8 de septiembre el paquete económico es muy difícil hacer cualquier tipo de... Sería especular, porque obviamente tiene que haber suficiencia presupuestal para garantizar un presupuesto de esta naturaleza y para que haya suficiencia presupuestal tiene que haber ingresos suficientes. ¿De dónde provengan estos ingresos? Eso es lo que tenemos que analizar y sobre todo ver algunas previsiones que se tomaron en el presupuesto de 2019 en función de expectativas de mayores ingresos. La legisladora también habló sobre el tema de los programas sociales, donde se ha denunciado la existencia de corrupción en los programas jóvenes construyendo el futuro y que en el de bienestar para apoyar a los adultos de la tercera edad no se han aplicado los recursos presupuestados en su totalidad. Expresó que estos no se pueden medir porque no existe un sistema para ello, ni indicadores o metas establecidas, por lo que es difícil hacer un seguimiento a los mismos. Esta situación, desde luego, corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, la Coneval, pero nos preocupa a todos. Para hacer un buen presupuesto de 2020 tendríamos que contemplar cuáles son las características del desempeño del presupuesto de 2019, dónde están los rezagos más, los subejercicios más significativos y por qué se han dado estos subejercicios. Entonces, la evaluación es fundamental. Y realmente este gobierno no está desarrollando un esquema de evaluación que nos permite hacer el trabajo bien. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.